Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que no eres consciente de lo muchísimo que ha podido Marcos ayudarme a poder escalar todo mi negocio. Yo soy una persona que tengo una marca personal súper, súper fuerte, pero había siempre una parte limitante en mi negocio, y era el tema del marketing. Cuando realmente aprendí a cómo hacer los funnels, a elaborar diferentes ofertas, y sobre todo saber cuáles eran las necesidades de mi cliente, entonces pude multiplicar por 10 absolutamente todos los ingresos. La verdad que te va a parecer estúpido, pero yo sinceramente tenía un prejuicio de Marcos cuando lo vi, y era el tema de la juventud. Yo le conocí en un retiro de desarrollo personal, y sinceramente cuando le vi tan joven y le vi como experto en marketing, al principio me reí. Pero sinceramente la vida me acabó dando una bofetada, porque me acabó enseñando a no juzgar a las personas por su edad. Marcos a sus 22 años actuales es una de las personas más enfocadas, y es una de las personas con más resultados que conozco, porque él es obsesivo con el aprendizaje, y sobre todo es obsesionado también con llevarlo a la práctica. La verdad es que Marcos me ha enseñado justamente a entender absolutamente cómo funciona todo el mapa online, para que yo pueda tener esa inteligencia, de tal manera que sepa cómo vender a mi cliente, pero sobre todo cuando tengo un error, la característica principal de Marcos es que él es capaz de analizar absolutamente con claridad, para darte detalles certeros de cómo puedes optimizar tu negocio, y pasar a escalar tu negocio a lo mejor de 4 o 5 cifras, a 7 u 8 cifras en una cantidad de tiempo súper breve. Entonces, súper recomendado, la verdad que yo ahora mismo todavía sigo trabajando con él, ahora mismo estoy tomando una mentoría, no pares, no pares de formarte con los mejores, y aprovecha estas grandísimas oportunidades. Gracias.